Exactamente, estamos nosotros festejando por la vigésima octava vez la fiesta de la unificación alemana. Hoy en día se llama fiesta de la unidad alemana y bueno, la hacemos este año orgullosamente en Puerto Rico en conmemoración también a los 100 años de nuestra ciudad. Un programa lleno de actividades, están todas las delegaciones que se presentan, que son unas 9 o 10 delegaciones de la provincia de Misiones. También va a haber elección de reina, el baile para el público. Y números alusivos, un acto formal también, o sea, un día completo, completo. Y por eso también pedimos que la gente se acerque, los que quieren participar, anticipadamente reservando su tarjeta. Comentaba, inicia a las 9 de la mañana, ¿cómo sigue el programa? A las 9 de la mañana, recepción de autoridades y delegaciones. A las 10 puntualmente vamos a dar inicio al acto con la entonación de los himnos y palabras alusivas del intendente y de cónsul y distintas autoridades y delegaciones. Después de eso se va a realizar un número alusivo a cargo del Instituto Juan Pablo II. Y después de eso van a estar actuando los chicos de las distintas colectividades. Al mediodía se brindará el almuerzo con espeto corrido, con el servicio Weber. Y a la tarde también se van a presentar las colectividades de los grupos adultos y la presentación de las distintas candidatas, que este año son 9 chicas. Con la elección de reina y también se va a ver un sorteo de sorpresas, sorteo del bono a colaboración y a las 6 todo seguido de baile todavía. ¿Qué lugar han elegido para hacer esta fiesta? El Club Victoria, es la sede. Y en Puerto Rico es la tercera vez que se realiza. Y la verdad que orgullosamente estamos encarando este evento que tiene un marco muy amplio porque es una fiesta provincial. ¿Qué cantidad de personas están esperando? Actualmente tenemos 550 a 600 tarjetas ya vendidas. Me acuerdo del año 2000, hicimos una fiesta con 1.200 personas. Después bajamos a 800 y este año contamos alrededor de 700 que vamos a tener. Por eso mismo también se pide que las personas que quieran adquirir su tarjeta que lo hagan anticipadamente, por un hecho organizativo. Justamente para la reserva de tarjetas, ¿cómo pueden hacer? Se pueden acercar a mi taller, acá en Distribuidor Alejandro. También hay personas en Capio I. Le paso mi número, que yo estoy organizando la parte de tarjetas, es el 1554-8807, acá en Puerto Rico. Y también en Garopé o los distintos integrantes de la comisión. Recuérdanos el día que va a ser esta fiesta. El domingo, 6 de octubre, en el Club Sociales Deportivos Victoria. Gracias. 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 Gracias.